Y que van a hacer trampa. Y que, señores, bájenle un poco el tono a esas premoniciones malvadas, a esos anuncios de malagüero, que lo único que quieren es generar un ambiente de que el país, a partir del 19 de mayo, lo que va a tener es una dictadura hecha con fraude, así como quieren manejar la situación. No están respetando la voluntad popular. Lo que están queriendo es llevar al ambiente de la opinión pública nacional e internacional la idea falsa, perversa, de que la República Dominicana tiene un gobierno confabulado con la Junta Central Electoral para hacer fraude el 19 de mayo. Gracias por ver el video.